Tanta filosofía, tanto intelecto, tanto razoal, hijo y de su hijo, me hunde mi sabiduría. Tanta filosofía, tanto intelecto, tanto razoal, hijo y de su hijo, me hunde mi sabiduría. Tanta filosofía, tanto intelecto, tanto razoal, hijo y de su hijo, me hunde mi sabiduría. Tanta filosofía, tanto razoal, hijo y de su hijo, me hunde mi sabiduría. Te sentía lejos, pero siempre me llamabas, estando en cada paso que di. Me estabas esperando, sin ningún reproche, mi plato preparado junto a ti. Ahora que te encuentro, no dejaré que escapes. Ahora que te sé, siempre estaré, por tu amor yo viviré. Hermosura, tarde te amé. Pobre y vacío, pobre y vacío, te encontré. Ya no estoy solo, tarde te amé. Por tu amor, por tu amor yo viviré. Igual que al hijo pródigo, me recibiste, secando todas mis lágrimas. No me querías perfecto. No me querías perfecto, y con mis defectos, le has dado rumbo a mi caminar. Ahora que te encuentro, no dejaré que escapes. Ahora que te sé, siempre estaré. Por tu amor, por tu amor, por tu amor yo viviré. Hermosura, tarde te amé. Pobre y vacío, pobre y vacío, te encontré. Ya no estoy solo, tarde te amé. Por tu amor, yo viviré. Por tu amor, yo viviré. Hermosura, tarde te amé. Hermosura, tarde te amé. Pobre y vacío, te encontré. Ya no estoy solo, tarde te amé. Por tu amor, yo viviré. Por tu amor, yo viviré. Por tu amor, yo viviré. Ya no estoy solo, tarde te amé. Y ya no estoy solo. Gracias por ver el video